La directiva de Guerreros de Oaxaca anunció de manera oficial la incorporación del jardinero Gabriel Gómez a la tribu zapoteca para encarar la campaña 2015 de la Liga Mexicana de Béisbol. Queda mencionar que el Sonorense debutó en el 2012 con Delfines de Ciudad del Carmen, siendo cambiado en el 2014 a los Acederos de Monclova, donde participó en un total de 25 encuentros conectando dos imparables, anotando en cuatro ocasiones y recibió tres bases por bolas. Gómez debutó en el Béisbol Profesional el pasado 17 de julio del 2012 frente a los Rojos del Águila de Veracruz, frente al lanzador zurdo Víctor Álvarez, quien dominó al novato con un elevado a la primera base al primer picheo. El joven de 20 años llega a la organización bélica en un cambio definitivo, donde Monclova recibió los servicios del receptor José Antonio Ramón. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.